¿Qué es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? 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 Buena salud revolucionaria, buena salud patriótica, buena salud institucional. Un hilo perfecto de un pensamiento coherente, con raíz bolivariana, profundamente revolucionario. Que es la médula de la unión espiritual, de la doctrina, del concepto estratégico, del método táctico de resistencia revolucionaria que hoy cubre completo todas las unidades militares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahora, como decía nuestro comandante Hugo Chávez, que nadie se equivoque. Ahora es que hay Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defender a Venezuela, para tener patria y para soñar con la paz, para soñar con la unión nacional. No somos una Fuerza Armada Nacional imperialista o proimperialista. No, no defendemos los intereses de los magnates y multimillonarios. No defendemos los intereses de ningún imperio del mundo y ninguna oligarquía. Al contrario, somos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana antioligárquica, antiimperialista, de raíz profunda de Bolívar, de raíz profunda de Zamora, el general del pueblo soberano. Somos una Fuerza Armada para el pueblo, con el pueblo y del pueblo. Vean el futuro siempre, en unión cívico-militar, en revolución permanente. El futuro les pertenece, muchachos. Felicitaciones. Que Dios los bendiga. Les concedo 30 días de permiso para que se vayan junto a su familia a compartir. Celebren con felicidad este logro y vuelvan para que con la disciplina revolucionaria sigamos construyendo la Fuerza Armada del siglo XXI. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Legales siempre! ¡Que viva la patria! Muchas gracias. Autorizado, señor general.